Soy Cecilia Baltazar, asambleísta por la provincia de Chumabrahuá. Me complace enviarles un saludo cordial y felicitar a la Universidad Amauta Iguasi en su sexto aniversario. Esta institución es el producto de trabajo realizado por los pueblos y nacionalidades del Ecuador para que hoy tengamos una educación intercultural y comunitaria. Auguro éxitos en todas sus labores que desarrolla a favor de la educación y la sociedad en general.